Muy bien, nuevo bloque de esta edición central, vamos a tomar contacto como todos los días con nuestro compañero Mario Córdoba para hablar de medio ambiente y de cómo se viene trabajando en ello, concretamente en la ciudad de Funes. Mario, buenas noches, bienvenido como siempre. Hola Mariano, ¿qué tal? Buenas noches, el saludo para vos, para Karina, para todo el grupo. Y efectivamente Mariano, un poco tratar de seguir de cerca un tema que tiene que ver con los residuos domiciliarios, básicamente en la ciudad de Funes, un crecimiento urbanístico mayor que ha tenido la ciudad, también con lo verde, cómo reciclar, que es un desafío, no únicamente para Funes, para el mundo, el tema de la basura. Y hay proyectos que obviamente están allí cristalizados, que se llevan adelante, por eso hoy convocamos un poco al titular de medio ambiente de la municipalidad de Funes, que es el doctor Federico Estela, que nos atiende gentilmente. Federico, gracias por estar allí, un placer y bueno, conocer un poco cómo se sigue llevando en esta parte del año, teniendo en cuenta también que más tiempo estamos en nuestras viviendas e indudablemente estamos generando también más residuos y obviamente impacta en todo lo que es la parte de servicio. Bienvenido, gracias Federico. Muy buenas noches, ¿cómo estás Mario? Un gusto realmente hablar contigo. Sí, sí, venimos saliendo, no nos olvidemos de lo que fue el verano para nosotros, que fue realmente un muy grande el desafío que tuvo la ciudad con la cantidad de gente que nos encontramos, inclusive mayor a otras épocas de otros años, porque fue un verano totalmente atípico y recordemos que se había alquilado hasta la última vivienda, el último rinconcito. Esto significa, más allá de un montón de cuestiones positivas, ventajosas, muy interesantes para la ciudad de Funes, también la generación de... ...muchísimos residuos, cantidad de residuos, no solo RCU, que son los domiciliarios, sino los restos verdes. Entonces, realmente hemos tenido, hay una variable, Funes tiene esta característica de ciudad donde modifica su producción en cuanto a lo que es verano, invierno, otoño, primavera. Va teniendo variables muy, muy grandes, casi de duplicar la cantidad de toneladas cuando uno habla de los flores de enero y habla tal vez de un 10 de agosto, ¿no? No sé si se escucha bien, Mario. Estela preguntaba, ¿no? Al duplicarse, digo, obviamente hay que brindar más servicio, hay que poner más unidades, más personal, ¿no? Sí, sí, se hacen dobles recorridas. Nosotros tenemos días, por ejemplo, donde los camiones se hacen dos viajes a lo que es la disposición final. Recordemos que la ciudad de Funes tiene lo que son restos domiciliarios, hace muchos años van a la ciudad de Pérez, un lugar donde se llama Séptima Región, y esto sigue siendo de la misma manera. Tiene una variable entre unas 380 y 600 toneladas de producción mensual. Y cuando hablamos de restos verdes, Funes por primera vez en los últimos, en la historia de Funes, te diría, tiene un predio que está cumplimentando todos los pedidos, todos los papeles, todos los impactos ambientales que son requeridos desde la provincia para su habilitación definitiva. Hablamos de restos verdes. El resto verde Funes tiene una variable entre unas 450 toneladas y 700 toneladas. Esto va variando el tipo de material y en la época. Y obviamente significa mayor personal, mayor recolección, mayor traslado, mayor trabajo en los lugares de disposición final. Y en el caso del resto verde, yo le digo, es una cuestión cultural, que de a poco tenemos que ir mejorando, tenemos que hacer grandes esfuerzos. Nuestro resto verde viene muy mezclado. Tenemos la mala costumbre en nuestra ciudad de que adentro de la bolsa de restos verdes, esa bolsa de consorcio o de las ramas atadas, mezclamos muchas cosas. Mezclamos botellas, mezclamos plástico, mezclamos cartón. Y la verdad que si pensamos en el medio ambiente, deberíamos de a poco al menos ir corrigiendo esto porque se transforma en una problemática, Mario. Se está trabajando, ya digo, en reciclado. Sé que hay proyectos de tu autoría también para llevar adelante, ¿no?, con reciclados. Sí, sí, tenemos una primera estación receptora de reciclado que se encuentra con Arturo Vía al lado del vivero inclusivo. Está cumpliendo su semana número 24 de funcionamiento y ya recibió más de 32 toneladas. O sea, ya recibió más de 32.000 kilos de material entre. Esto está bueno y después, si querés, Mario, estaría buenísimo que lo repitas en algún otro momento, estamos recibiendo plástico, cartón, vidrio, latas, aceite vegetal, basura electrónica, pilas y las ecobotellas que nosotros no somos autores del proyecto, pero colaboramos y recibimos las ecobotellas para la ONG. Así que todo esto lo recibimos en el Obrador por calle Arturo Ilia a las 24 horas en canastos que están allí preparados. Estela, con el tema de lo verde, ¿hay chipeado también que se están llevando adelante o no? Sí, tenemos chipeado en el vivero municipal, debemos estar más o menos en unos 12 metros cúbicos, que es lo que tenemos acopiado, que lo estamos utilizando para el mismo vivero municipal, para la gente, nosotros, esto también está bueno que la gente lo sepa, que los entregamos en forma gratuita, el que se acerque en una bolsa, en una chata, obviamente no en grandes cantidades, para la gente lo municipal entrega chipeado en forma gratuita. Y lo que es la leña más gruesa, para que tengas una idea, Mario, el año pasado entregamos 70 pedidos a familias que tienen la necesidad, o bien para cocinar o bien para calefaccionarse. En chatas de la municipalidad, de medio ambiente y con personal de medio ambiente, se entregan en la puerta de cada vivienda que lo solicite. Lo que sí piden, pedimos, por favor, que la gente que lo pide realmente lo necesita, porque si no le estaría quitando ese espacio, ese stock de leña que tenemos, que es mucha, gracias a Dios, por todo el trabajo, pensemos en la cantidad del arbolado que hay en la ciudad de Funes, y los trabajos que hace tantos años no se hacen. Pero estamos, sí, dándole un aprovechamiento muy, pero muy grande a todos los restos verdes, sea su categoría o su grosor, o su, digamos, tanto lo que es ramas, tanto lo que es leña gruesa. Estamos estimulando mucho, mucho el tema de la compostera. Queremos instaurarlo realmente como un tema de familia, como un tema en las escuelas. Vamos a ingresar a cuatro escuelas de la ciudad de Funes, ahora un poco con esto de la pandemia, no en Santa Fe esta semana, vamos a ver cómo, para dónde va el gobernador mañana de nuestra situación, pero la idea es bajar a través de medio ambiente, con charlas técnicas y con cuestiones vinculadas, depende la edad, ya sea primario o secundario, pero todo un gran cronograma de charlas educativas para bajar en cada escuela de la ciudad de Funes. Federico, allí estábamos viendo los chicos de producción rápido, no estaban justamente con una imagen del tema de la poda. Hay sanciones muy severas, ¿no?, cuando se va a podar un árbol, cuando se va a sacar algún árbol, hay todo un protocolo que respetar y ordenanzas, ¿no? Sí, hay ordenanzas, hay una ley provincial, que es la ley del árbol, una ley muy importante para nosotros, y acá también está bueno avisarle a la gente que se están haciendo algunos movimientos y algunas extracciones del arbolado público, porque en realidad tenemos árboles muy peligrosos, árboles que ponen en riesgo la vida de muchas personas, y que cuando esto ocurre, a veces lo lamentamos mucho, pero inmediatamente vamos a forestar con 7, 8 o 9 unidades por cada uno de los que sacamos. Pensemos que esta temporada, este invierno, tenemos calculado unos 1.500 árboles nuevos que vamos a colocar en la ciudad de Funes. En la temporada pasada colocamos 970, y es objetivo de la intendencia, de nuestro intendente Roli, de llegar a los 5.000 árboles en los 4 años de gestión. Así que si ven, en esto, el aviso temprano de los vecinos es muy bueno cuando se hace en forma incorrecta, ilegal y sin autorización, porque sí, hay multas muy importantes, hay inspectores municipales que están muchas, pero muchas horas de guardia en toda la ciudad, y nadie puede retirar un árbol o hacer una poda si no tiene la autorización correspondiente. Hay un mecanismo nuevo que se está viendo a través del Consejo que es tratar de habilitar para cosas menores a algunos vecinos. Se le dan las pautas, se le dan las condiciones, se autoriza para que el vecino lo pueda hacer, pero también tiene que estar autorizado. Bien, Estela, por último, el tema del ítem que tiene que ver con recolección de residuos, se ha pedido también, está bien que esto hay que hablarlo con Hacienda, pero se ha pedido también, esto, Carlos, para aumentar este ítem, debido, obviamente, como lo que planteabas recién, por la gran demanda, por el gran trabajo que se está haciendo con la recolección, ¿no? Sí, sí, los números, la verdad que Mario, nunca van a mostrar la realidad de lo recaudado, lo ejecutado y lo que realmente se gasta. Lo que tiene que ver con camiones, personal, gasol, transporte, traslado y la disposición final que aumentó por tercera vez en lo que va del año, realmente los números, los costos y si hay algo que el Funense tiene que tratar de colaborar y resaltar y la verdad darnos una mano es que tratamos bajo todos los puntos posibles lograr un equilibrio de las finanzas municipales. No nos podemos olvidar, la verdad que no nos podemos olvidar de la manera que ingresamos y de la manera que nos encontramos en nuestro municipio. Estaba realmente fundido, no teníamos ni siquiera papel en una impresora. Entonces, de a poco es tratar de ir poniendo los números, por supuesto, no que todo cargue sobre el contribuyente, pero tratando a un equilibrio fiscal y que realmente gastemos lo que tenemos y lo que va ingresando. Y el orden se ve, en este momento, Mario, hay ocho obras en este momento que se están ejecutando en la ciudad de Funes. Así que eso, para que tratar dentro del dolor de que el contribuyente tenga que pagar y muchas veces el aumento le cae mal a cualquier familia, por lo menos en este caso lo estamos viendo que se ve en la calle donde está el dinero de los contribuyentes de la ciudad de Funes. ¿Cuántas toneladas de residuo domiciliario un fin de semana? Suponte entre viernes, sábado y domingo, ¿cuántos genera y funes? Y mira, estamos sacando el lunes o la recolección de la madrugada del domingo el lunes es el recorrido más largo porque es casi doble y se están trasladando para tener una idea, Mario, el día madrugada del lunes 12 camiones a la disposición final en un pesaje aproximado entre 4.000 y 6.000 kilos de cada camión. El resto de los días de un día normal, un día de semana o un día ahora de estos días de frío estamos a lo mejor en 6 camiones, en la mitad, pero luego de un fin de semana y luego de un domingo estamos duplicando la cantidad, duplicando la tonelada y obviamente digamos duplicando el dinero que tenemos que gastar en esta disposición. De todas maneras quiero contarte que allá lejos como objetivo municipal es tratar de lograr al final de estos 4 años de gestión tener nuestra propia planta de reciclaje en algún sector de la ciudad de Funes por lo menos para poder digamos reubicar, reutilizar, reciclar y poder vender entre el 40 y el 42% de lo que está dentro de estos restos sólidos urbanos. Doctor Estela, agradecerle como siempre la amabilidad para charlar con Informe Regional. Gracias. Bueno, realmente es un gusto y bueno, gracias porque siempre están colaborando e informando a toda la comunidad. Bien, nosotros seguimos con más Informe Regional. Gracias.